En esta pandemia, los pacientes con enfermedades crónicas necesitan de tu ayuda para continuar sus tratamientos y evitar el contagio del COVID-19. En nombre de ellos, te invitamos al concierto virtual juntos por nuestros pacientes. No te lo pierdas, el sábado 6 de junio a las 8 de la noche por YouTube, Facebook o Instagram. Un mensaje de la Alianza Los Pacientes Primer. Gracias por ver el video.